Y ahora te voy a enseñar un par de trucos muy efectivos para anclar objetos dentro de InDesign. Antes que nada, por favor presiona en el teclado al Control-I para activar los caracteres ocultos. Estos caracteres solamente son de visualización y no se van a imprimir. Este mismo atajo también te sirve para ilustrador. Simplemente son espectaculares. Ahora vamos a Archivo y vamos a poner clic en Colocar. Voy a poner esta imagen, doy clic en Abrir y con clic y arrastrar la voy a poner dentro del documento. Voy a hacer un pequeño zoom aquí para que lo alcances a ver. Y ahora vamos con la primera técnica. Y es este cuadradito que está aquí que apareció en la versión CS5.5 de InDesign. Vas a hacer esto. Desde este cuadradito clic y arrastras y la vas a colocar al final del párrafo. Te recomiendo que la pongas siempre al final del párrafo y no al principio porque te va a dar muchos problemas. Una vez que las vueltas va a pasar dos cosas. Primero se va a poner un ancla aquí en la fotografía y la otra al final del párrafo te va a aparecer este símbolo que está acá. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Pues simplemente lo siguiente. Vamos a suponer que hay texto que vas a poner o que viene en la parte superior. Ya al rato de dar Enter, mira cómo va fluyendo el texto junto con la fotografía. Simplemente esto es algo espectacular. Ahora la vamos a corregir. Con la herramienta de selección voy a ponerla con un clic, la voy a seleccionar y la voy a colocar aquí encima del texto. Si quieres agrandar un poco más este texto vas a presionar Shift, Control, Click y arrastrar para agrandar un poco más la fotografía. Ahora tenemos un problema y es claro que se lo ve a la vista que el texto está sobre o debajo de la fotografía. Para arreglar ese problema te vas aquí a ventana y vas a poner la opción que dice Señir Texto o Alt, Control, W. Aquí en Señir Texto vamos a elegir la tercera opción y automáticamente el texto va a correr, va a fluir. Esta sería la primera técnica. Vamos con la segunda que es la que me gusta un montón. Ya tengo la imagen aquí inserta y vamos a hacer de cuenta que nosotros la vamos a colocar más o menos por aquí. Por aquí voy a dar algunos Enter para que la puedas apreciar de una mejor manera. Con la herramienta de selección o flecha negra como me gusta llamarla a mí, vas a seleccionar esto y vas a poner Control, X en el teclado. Sobre la caja de texto donde lo vas a colocar vas a dar doble clic, por ejemplo aquí. Lo voy a colocar justo en este espacio y vas a poner Control, V y automáticamente se va a colocar. ¿Cuál es la ventaja de este texto? Igual que en el ejemplo anterior que si das Enter automáticamente va a fluir y te va a quedar súper bien. Ahora, ¿qué tal si ya no quieres que estos textos estén anclados? Sobre todo esta fotografía no quieres que esté anclada dentro de esta caja de texto. Pues simplemente la seleccionas igual con la flecha negra. Vas a dar clic derecho, vas a buscar la opción que dice o fue tanclado y vas a dar clic en Liberar. Y automáticamente pues todo te quedó como estaba al principio. ¿Ves? Así de sencillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!